Algunos consejos para crear tus propios personajes. ¿Qué tal? Yo soy Grecos y estuve leyendo que varios están creando su propio manga o cómic y tienen algunas dudas de cómo poder mejorar el diseño de sus personajes. Bien, aquí les voy a pasar algunos consejos que a mí me han servido bastante para el momento de crear los protagonistas o personajes de la novela gráfica en la que estoy trabajando. Primero que nada, antes de comenzar a dibujar, tener una historia más o menos definida, no completamente desarrollada, pero sí saber, oye, si está situada en el futuro, en el pasado, es magia, son espadas, ¿cuál es el contexto en el que nuestros personajes viven? Ya teniendo eso, podemos saber más o menos a qué le vamos a tirar, ¿no? Tenemos una idea muy vaga. Ahora, siempre utiliza una referencia. Trata de evitar de sacar todo de tu cabeza. No tiene nada de malo y los profesionales realmente utilizan referencias de la vida real, buscan ropa, buscan escenarios para poder inspirarse. Eso puede ser lo primero que te voy a recomendar para cuando comiences con un personaje. Aquí yo estoy trabajando a un antagonista o un rival del protagonista de la serie. Este personaje se llama Kodai, como puedes ver aquí al lado izquierdo. Y lo que quise hacer con Kodai fue resaltar los atributos de mi protagonista. ¿A qué voy? Mi protagonista es más bonachón, quería generar un contraste en cuanto al estilo visual y la personalidad. Por ejemplo, mi protagonista, Elion, tiene una mirada más calmada. Kodai tiene una mirada más marcada. Quiero que, a pesar de que tienen un estilo muy similar en cuanto al dibujo, quiero que sus personalidades y su expresión facial puedan complementarse, que no sean aburridos de ver cuando estén juntos, de que se vean muy iguales en el cabello, en la mirada, etc. Y hablando del cabello, algo muy importante es alguna característica que pueda resaltar. ¿Cómo podemos mejorar esto o cómo podemos darnos cuenta si estamos creando un buen personaje? El mejor tip que te puedo dar es que visualices a tu personaje con la pura silueta, como si lo estuvieras viendo todo en negro con el fondo blanco. Y si lo logras diferenciar, o sea, lo logras reconocer sin ningún detalle y rasgo, es que vas por buen camino. Bueno, tiene características que le dan ese toque propio a tu personaje. En este caso fue el cabello, lo que pude, digamos que, resaltar más en este personaje. Además de las cejas marcadas y todo eso, pero el cabello es lo que destaca cuando lo ves de lejos. Y algo que quise también darle como que similitudes en la, por ejemplo, en la edad, en la complexión. Sí son iguales, pero quise cambiar el diseño. Por ejemplo, van a ver que aquí voy a comenzar a dibujar un escudo en Kodai. Ese escudo es para romper con la silueta, sobre todo cuando yo vea a los dos personajes de lejos, que se pueden diferenciar el uno del otro. Ahora, en cuanto a color, trato también de tomar en cuenta colores opuestos. No nada más que las personalidades sean diferentes, sino también los colores. Por ejemplo, Elion, el protagonista, tiene colores cálidos como naranja, color beige, colores muy cálidos. Kodai es más frío, tiene colores azules, tiene colores más apagados, que hacen contraste con Elion y también que reflejan muy bien su personalidad. Ahora, también para tratar de darles un tipo de rasgo o algo que los una, pues sí trato de que tengan algún color o alguna similitud. Por ejemplo, color beige es lo que, digamos, el común denominador de los personajes, para que también se vean bien en pantalla, se vean, digamos, bien estéticamente cuando estén compartiendo la misma serie. Y estos son algunos de los consejos que les puedo dar a gran, a grosso modo. Este proyecto lo estoy subiendo en mi Patreon y, bueno, aquí los dejo nada más disfrutando con el proceso. Si les gustaría ver un poco más a detalle de consejos de cómo crear personajes o un top 5 o un top 10, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Saben que siempre los leo, trato de contestarlos y lo tomo muy en cuenta para los siguientes dibujos. Por lo pronto, yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo. Los dejo con por ahí. Bye.